Aunque la gente dice que las mujeres son pajeos, cosas ahí, pues que para tener hijos y estar en la cocina, es mentira. La participación política es muy poca, no hacen participar, por ejemplo, cuando hay espacio así en la mesa, pues no quieren que las mujeres sean, digamos, que participen, lo político. Eso sí ha sido muy discriminada y entonces nosotros queremos que también las mujeres participen en lo político. Nosotros estuvimos así, en sí, como más así ahí, en las veredas, como más constante, y miramos que las mujeres todavía tienen como ese chis de que yo no participo, porque no sé qué, cómo fue viviéndose esto. Yo hasta me peleaba con algunas porque yo les decía a ustedes, reaccionen esto, lo otro, y entonces yo les decía, muchas, vamos a hacer una reunión, vamos a una reunión para que conversemos con estas mujeres, que tienen que ya pellizcarse, ya no pueden estar en ese mismo rol de que si no, que me lleva este, que me trae el otro. No, no, es que toca. Por eso es que es tanto el fortalecimiento económico. El fortalecimiento económico influye por todo y por todos lados. Es muy importante participar en el proceso político para aprender cómo vamos nosotros también presentar como Mujeres Aguá, donde están pues hablando lo político, haciendo incidencia, allá es también donde nosotros pues vamos a hablar de proyecto, y eso ha sido importante que ellas aprendan, porque si no pues vamos en la ciega, entonces ellos así ellos ya saben, ya tienen que hablar, ya van a ser fuertes. Yo siempre digo y siempre se los pongo así en contexto a mis compañeras, es que uno tiene que tener su iniciativa para uno mantener su recurso, para uno llegar donde tiene que llegar, pero entonces si somos autónomas en nosotras mismas, podemos generar nosotras nuestros propios recursos, nosotros podemos llegar donde sea, y participar y ser autónoma y hablar y decir esto y lo otro, porque yo no estoy dependiendo de usted, no estoy dependiendo de usted, pero pues claro, si yo dependo de usted, yo tengo que decir lo que usted es de que dé su gana que yo diga, entonces no voy a ser autónoma. Entonces la idea es que esas mujeres también puedan entender que tienen que generar sus propios recursos y ir a donde tienen que ir para hablar y imponer si es que eso que están diciendo ahí no es así o no me conviene a nosotras en sí, porque no es a mí como persona personal, personal, sino como, por decir, como colectivo. Entonces yo tengo que decir es que eso no puede ser así, por eso tengo que especializarme, si es que esto no nos proteja a nosotros por esto y por esto, porque voy allá a opinar, pero saber por qué estoy opinando. Entonces la idea es poder fortalecer a esas mujeres que cuando lleguen allá y haya lesión de junta o haya desamblea de lo que sea, es que no puede ser así porque están haciendo esto y esto y esto así, tienen que hacerlo así y así, y también tienen que tenernos presente que somos mujeres y tenemos que participar. Esto nos ha hecho despertar, más que todo como despertar es el ánimo que nos ha dado que siempre nosotros decíamos, si el hombre trabaja no hay que dejarlo solo, nosotros también buscamos los espacios, de qué manera que den tres ingresos a la familia, a los hijos. Entonces ahorita pues en los emprendimientos que ya hay, las iniciativas, eso es el que busca de las demás comunidades, de las demás compañeras mujeres, donde ya nos sentimos seguras de que si podemos, por ejemplo, ser productoras, si podemos trabajar, también podemos ser hasta alcaldesas, podemos ser líderes, consejeras, podemos gestionar, podemos administrar. Parimos hijos, somos unas mujeres que damos vida, estamos haciendo fortalecimiento en nuestro territorio, somos fuertes, somos grandes y no miramos eso que tenemos, entonces esas personas tienen que aprender a tener claro eso, esa fortaleza que tenemos. Podemos construir, porque yo me pongo a hacer una caja y la voy a hacer, si, entonces podemos, somos unas personas que nos gusta experimentar cosas, somos diseñadoras, bueno nos volvemos es de todo, entonces también somos buenas hasta para dirigir lo que tenemos que dirigir, entonces todas esas capacidades las mujeres tienen que aprender a verlo y yo quiero que mis mujeres en mi territorio vean esas cosas que tienen.